No podemos permitir que destruyan nuestra soberanía y que nos sometan a una invasión que está creando condiciones de indignaciones para nuestro pueblo. Nosotros tenemos hoy por hoy unas condiciones lúgubres ante el tema migratorio, con una permisibilidad que nos ha legado cerca de 4 millones de nacionales haitianos asentados en el territorio nacional de manera ilegal, ilícita.